Pasión Tricolor, la radio del hincha que empata el partido a los 42 y medio, otra vez la pelota quieta tras el pésimo primer tiempo de Nacional, tras el agua que no ayudaba tiro de esquina de Castro, centro en área, buen cabezazo de Velázquez y rebote, Gastón González fulmina el arquero, Freita y a los 43 minutos empata Nacional que espero a partir de ahora reaccione y juegue mejor, Nacional 1, Frontera Rivera 1 Gastón González, Nacional no más El mérito de estar ahí para empujarla, para pegarle fuerte cerca del horizontal es para mandar una pelota de rebote, la encontró de cierto el juego aéreo también la importancia de ganar ahí, que sirva como motivación para el arranque de la segunda parte Bebiste el gol con pasión Tricolor Por esta es córner para Nacional, le va a pegar así Castro O el ojito, 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 bien tirado, el third corner, el cabezazo ¡Gol! De Nacional que pasa a ganar en Rivera Una jugada calcada, el ojito, el ojito, el ojito, el tiro de Gina Uno, Nacional no más Prácticamente igual que el anterior, volvió a ganar Castro a las alturas, mejoró en la precisión del cabezazo Y cerca del horizontal, donde no llegaba el arquero, puso el balón para ahora, sí, tener a Nacional arriba en el canteador ¡Viviste el gol con pasión Tricolor! A la pelota le queda a Petit de la media ¡No! De Gonzalo Petit que es goleador De Gonzalo Petit que siempre tiene el arco entre ceja y ceja ¡Que es tremendo nueve! Pero si lo ponés, es donde sea que lo pongas va a tener el arco entre ceja y ceja Porque es goleador y Gonzalo Petit le faltaron, ¿cuánto? Dos minutos, tres minutos en cancha Para en una jugada sucia Aparecer ahí de casi de centro delantero Ahí, en una jugada de la media luna Para pegarle fuerte, pierna derecha Gonzalo Petit ponelo siempre Siempre en el banco Y se tenés la chance, metés lo que el goleador re-raza Toda su carrera de formativa jugando de nueve Con goles, jugó de nueve en el clásico con goles Entró en este partido y en esta jugada le quedó bollando ¿En dónde? De frente al arco ¿Dónde están los nueve? Señoras y señores, Nacional 3 Petit Frontera Rivera 1, Nacional no más Un botija que tiene algo especial Sin lugar a dudas, un elegido Que es la primera pelota que toca Cuando entra la manda a guardar también ahí En la media luna Donde lo descuidó Frontera Se acomodó y la puso abajo contra el caño Viviste el gol con pasión tricolor Cruz a Petit, taco de Merele que me están cantando Ahora le envío para el colombiano Erazo La mata de pecho, Erazo Tiene el remate, Erazo El rebote, Merele, gol Gol De Nacional Merele Que estaba picante Que entró notable el gurí Después que la mató de pecho, Erazo Escapó, remató A las manos del arquero Freita, rebotó Y en el rebote con el candelín y al acecho El gurí Merele Prometedor, prometedor juego el de Merele Entró muy bien Merele La mandó a guardar en el rebote Nacional 4 Ahora sí, arrollador El Frontera Rivera 1 Ahora sí, hinchada La diferencia que tiene que haber entre un equipo de la A El mejor, Nacional Y un equipo de la C Nacional no más Jugada que empieza y termina con el botija Merele Es porque contra la banda Con todavía espacios reducidos Se manda un taco Se manda una especie de caño Ahí obviamente donde nace la jugada Viene Erazo Después resolviendo Y arrebatando Y viene el pibe Por seguir corriendo Obviamente ir al rebote Y mandar la guardada Viviste el gol Con pasión tricolor Se viene Nacional ahora La pelota al área Entró Erazo Gol 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 del colombiano Erazo Como pedía Julio Para ganar en confianza En un partido Que es clave para la confianza Señoras y señores De nuestros jugadores Algunos que estaban faltos de confianza Y otros que tienen que ir tomando Esa protagonismo El colombiano Erazo Pone el gol El quinto Gana Nacional 5 a 1 Buen envío largo Otro buen desborde De Merele Qué buen Botija Este es el número 17 Mirá vos No había una alternativa Por afuera Nos decían Y hay gurises Como Merele Que pide en cancha De buen definió Viene Erazo Le pegó de primeras Bueno el arquero Entró por las piernas Nacional 5 Erazo Ganá confianza El conjunto Rivera 1 Nacional Nomás Una presentación De las mejores Que puede haber La del botija Merele Que llegó hasta el fondo Del campo de juego Y la mandó bien Con los ojos abiertos Mirando Donde entraba El colombiano Erazo Tuvo que definir Tuvo que tocarla Nada más Para vencer El portero rival Bueno un Nacional Que se florea Ahora si A esta altura del partido Viviste el gol Con pasión tricolor Pasión tricolor Nacional nos une Pasión tricolor